de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. A ustedes gracias por preferirnos para estar informados. Titulares. Autoridades civiles, militares y de policía analizaron balance en materia de seguridad que deja este 2017. Asamblea eligió nuevo Contralor General del Departamento en reemplazo de Silvano Serrano Guerrero. Iniciamos con las noticias. La Gobernación del Norte de Santander encabeza de la Secretaría de Gobierno lideró el encuentro con las comunidades militares y de policía del departamento en el que se analizó el balance de seguridad que dejó el año 2017. Varias fueron las acciones cometidas por grupos al margen de la ley que este año las autoridades tuvieron que afrontar en la región. hechos que fueron analizados durante el más reciente balance donde para la administración departamental el acompañamiento a las autoridades ha sido fundamental para la recuperación de la confianza en las diferentes comunidades. A nivel departamental pues tenemos una reducción de un 18% de todos los delitos que alteran la convivencia y la seguridad del departamento. Nosotros seguiremos desde la Gobernación también apoyando las capacidades operacionales de la Fuerza Pública. Nos parece que el reto es significativo para el próximo año. Estamos en época de posconflicto, lo que denota que el Gobierno Nacional debe también hacer unas inversiones significativas en materia de seguridad, en materia de inversión social. La llegada masiva de venezolanos a Norte de Santander también fue analizada por las autoridades. El flujo migratorio hacia Norte de Santander pues genera preocupaciones por parte de la ciudadanía. Las autoridades han presentado una estadística de aproximadamente un 11% de autoría en todos los delitos que se han observado en Norte de Santander. Para esta época de fin de año, Ejército y Policía reforzarán su presencia en los puntos estratégicos de Norte de Santander. Navidad es sinónimo de paz, amor, tolerancia y reconciliación. Que la magia de la Navidad conlleve a fortalecer la unión familiar e inunde de bendiciones todos los hogares en Norte de Santander. Irradiando luz y esperanza a quienes más lo necesitan. Es una fecha especial para entregar lo mejor de nosotros. Y recibir bendiciones del Todopoderoso. En el 2018 trabajaremos con esfuerzo, con dedicación y empeño para procurar el bienestar de nuestra comunidad y seguir construyendo el Norte productivo para todos. ¡Feliz Navidad! La Asamblea de Norte de Santander eligió por votación unánime al abogado Rafael Sanín Blanco como nuevo Contralor General del Departamento en reemplazo del actuar titular, Servano Serrano Guerrero, quien estará a cargo hasta el próximo 31 de diciembre. Los diputados del Departamento destacaron la elección del Contralor de Norte de Santander, Rafael Sanín Blanco, quien recibió el voto de los tres integrantes de la Asamblea tras ser destacada su hoja de vida. El principal reto es hacer un efectivo control fiscal de la ejecución de los recursos públicos y que la comunidad en general confíe en su gestión. Nosotros necesitamos recuperar la credibilidad en las instituciones y si tenemos un Contralor que de verdad esté presto a realizar un control preventivo, evitar de que se pueda existir un detrimento en los recursos públicos. Lo que hicimos fue una convocatoria abierta y participativa donde fue amplia y donde todos los candidatos tuvieron la posibilidad de exponer la hoja de vida y la mejor hoja de vida fue la que escogimos hoy como es la del doctor Rafael Sanín. Silvano Serrano Guerrero, quien estará al frente de la Contraloría hasta el próximo 31 de diciembre, señaló que el apoyo de los diputados se hace necesario en el trabajo fiscal. A 31 de diciembre hemos realizado una tarea de fortalecer la Contraloría Departamental y esperamos que en aras de que estos organismos de control a nivel territorial puedan continuar desarrollando su trabajo, se le dé una mayor importancia a ese ejercicio de control fiscal y se entre a fortalecer las Contralorías Territoriales con mayores recursos. Durante el proceso de escogencia, una comisión accidental designada por la Mesa Directiva de la Asamblea fue la encargada de evaluar tanto los requisitos de los participantes como sus conocimientos sobre la función pública y en especial el manejo del control fiscal. Las visitas institucionales que es en 2007 se fortalecieron en los diferentes municipios permitieron el acercamiento con las diferentes comunidades, jornadas que ya se proyectaron para el próximo año. Para el gobernador William Villamizar Laguado, el respaldo a los alcaldes y sus municipios ha sido fundamental en lo corrido de este año, trabajo consolidado en las visitas institucionales. Estas acciones han generado un clima de confianza en las diferentes administraciones. Los alcaldes de la región del Catatumbo siempre hemos buscado los medios y buscamos trabajar por lograr inversión social en la región. Hemos avanzado con cierta satisfacción. Tal es el caso de Educación, donde se lograron firmar dos convenios, uno mediante el cual se logró extender el transporte escolar hasta final de la vigencia y el otro mediante el cual pretendemos hacer un mejoramiento del restaurante escolar de la normal superior. Para los mandatarios, el acompañamiento de la administración departamental se hace necesario para la consolidación de obras en beneficio de las comunidades. El otro aspecto fue el anuncio que hizo, digamos, en este mes la Secretaría de Infraestructura, por indicaciones del señor gobernador, en el sentido de estructurar un cronograma con unos tiempos precisos para la construcción del primer kilómetro de vía desde la vía que la convención conduce al municipio del Tarra. Las visitas institucionales a los diferentes municipios del departamento lideradas por el gobernador William Villamizar y su equipo de trabajo continuarán realizándose este 2018. Y la recuperación de las vías del departamento durante ese año fue uno de los objetivos de la gobernación que se cumplió a cabalidad por parte de la Secretaría de Infraestructura. El mejoramiento y la recuperación vial en Norte de Santander durante este 2017 se fortaleció gracias a los recursos del Sistema General de Regalías. Para el secretario de Infraestructura del departamento, Rafael II Ramírez, varios fueron los proyectos desarrollados, destacando algunos. En este caso podemos decir el proyecto de mejoramiento del corredor Puente Gómez-Salazar, el cual es la ejecución de 4 kilómetros 58 metros, y de igual manera el proyecto que se está haciendo de mejoramiento de Errán-Ragonvalia, el cual se está optimizando un kilómetro de vía. Quedando asimismo proyectos importantes para ejecutar durante este 2018. En el 2018 tenemos una gama de proyectos, como lo dije anteriormente, ya se aprobaron a través del DNP lo que es el mejoramiento, seguir incrementando lo que es el mejoramiento del corredor Puente Gómez, en la cual se va a optimizar un kilómetro de vía y se va a hacer un muro de contención del orden de 400 metros. De igual manera se van a mejorar o habilitar lo que es la vía de Puente Gómez-Puente Cuervo, donde también se van a mejorar del orden de 3 kilómetros de vía y con esto prácticamente mejoramos todo el corredor. Estudios, diseños, ejecución e interventorías de los programas de infraestructura vial que desde 2018 seguirán desarrollándose en Norte de Santander para lograr un norte productivo para todos. En otras noticias, 80 profesionales de maestrías y doctorados cursados en Colombia y en el exterior, gracias al proyecto de formación del acto nivel liderado por la Gobernación de Norte de Santander y Colciencias, recibieron reconocimiento por parte del gobernador William Villamizar Laguado. Estos jóvenes son estudiantes universitarios de Norte de Santander que hacen parte del proyecto de formación de alto nivel a través de maestrías y doctorados del orden nacional y en el exterior e investigadores universitarios liderado por la administración departamental. La inversión está por el orden de los 20 mil millones de pesos, recursos de ciencia y tecnología aplicados a la formación de alto nivel, recursos de regalías. Los estudiantes fueron seleccionados de diferentes municipios y se forman en sectores como energía, agroindustria, comercio, turismo, salud, las TIC, moda, biotecnología y educación. Para poder condonar esta beca, pues ellos tienen que terminar su carrera, ya sea doctorado en el exterior, nacional, maestría nacional o en el exterior. Es importante porque ayuda a la investigación, al desarrollo de los estudiantes para fortalecer la investigación que es muy importante en el departamento y como está enfocada al desarrollo del mismo. Es un incentivo muy grande porque se está premiando al esfuerzo, a la pertinencia que tiene el estudiante y el egresado. En los próximos días se abrirá una tercera convocatoria, permitiendo habilitar seis cupos disponibles para maestría nacional y un cupo para doctorado en el exterior, sumado a 18 cupos para jóvenes investigadores. De esa manera concluimos la presente emisión de Un Norte Productivo para Todos. A ustedes gracias. Recuerden que en pantalla están las redes sociales para que interactúen con nosotros, así como el portal web de la Gobernación del Departamento. Nos vemos en una nueva emisión. Hasta entonces.